Bienvenidos de nuevo a este directo, bros. Bienvenidos de nuevo, tenemos noticias importantes para el día de hoy. Bienvenido mi Alexis, mi Hugo Ezequiel, Samu. ¿Cómo están? Un gustazo tenerlos por aquí, chat. Buenas tardes, noches, ya para algunos, como para mí, chat. Ya saben que fue cambio de horario hace poquito y ya prácticamente son las seis y media. Está totalmente de noche, güey. Entonces, pues vamos a darle un ratito en la tarde, chat. Vamos a estar jugando la isla, las islitas y después tal vez, tal vez vamos a estar jugando Mother 2. Si ustedes quieren, en la mañana no todos querían que jugara Mother 2. Pero ahorita, pues igual lo vemos, ¿no? Lo checamos, güey. ¿Qué onda, mi Omar? ¿Qué onda, Katia? Bienvenidas. ¿Cuáles son las noticias? Hombre, mi Antonio. ¿Qué onda, mi Samu? ¿Qué onda, mi Dani? Felipe, bienvenidos, chat. Todo el mundo dejando sus reacciones, compartidita. Llegando a más de 100 viewers, les suelto la noticia, bros. Ojito, ojito, ojito. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, es el juego, es el juego. Alguien con su hermosísimo mic activado, es el juego, güey. ¿Qué onda, mi Ari? ¿Cómo estás, broody? Gama por ahí, mi Felipe. Bandita, chenme la mano dejando esos likes y esas compartidotas. Llegando a más de 100 viewers, les lanzo la noticia, pas. Vamos a darle una partidita por mientras. Tú ya sabes, tú ya sabes, mi Samu. Voy a estar probando esta clase, chat. Voy a estar probando esta clase del AK y el CAR como complemento. AK y CARcito, güey. Vamos a ver qué rollo, güey. ¿Qué onda, mi Cristian? ¿Qué onda, mi Diego? ¿Cómo andan, güey? Dani, gracias por la compartidota. Al tío César con la compartidota. Muchísimas gracias a todos los que van llegando dejándose reacciones y compartidita. Ya saben, súper, súper importante. Dale, mi CH. Exactamente, mi Dani. ¿Cómo, mi Gustavo? Eso se te haría una buena noticia, pa. Que sos, mi Gustavo Marcos. Germán, gracias por la reacción. Tengo una buena noticia, les tengo una buena noticia, chat. Vas a invitar subs. Oye, voy a estar jugando ahorita con colaboradores, pa. Voy a estar jugando con los collabs. ¿Qué onda, mi Marcos? Bienvenido. ¿Tienes campo para darles? Oye, voy a estar jugando con collabs, pa. Ahorita para que se me alisten los collabs, hermosos. Ahorita voy a estar dando una horita en solos. Una horita con collabs. Y ya vemos si nos echamos la tercera horita del día de hoy en el móvil 2. O nos vamos a descansar para regresar mañana. ¿Qué onda, mi Marcos? Bienvenido. ¿Qué onda, mi Marcos? Bienvenido. Ah, chisa. Apunta lento, eh. Apunta como las del móvil. Andamos fríos, bro. Andamos fríos. Saca la noticia por ahí. Si llegamos a 100 viewers, nos lanzan la noticia, chat. Vamos a intentar. Vamos a darle una partidita. Vamos a llegar a 100 viewers y lanzamos la noticia, chat. Come on, overdies. A ver, creo que el carcito sí lo puse bien. No lo sé, chat. ¡Mani Cortés! Me acaba de salir tu notificación de collab. Te acabas de hacer mi mani. Ya era, según yo, el buen mani. Según yo ya era el buen mani. Collab. Pero me acaba de salir su hermosísima notificación. Gente, los que se hagan, colaps, chat. Pongan ahí. Te dejan mandar un mensajito de nuevo suscriptor. Échenme la manilla. Mandando ese mensajillo. Porque a veces no me llegan las noticias, güey. Andrés, Facebook, güey. Facebook, bro. Calé el móvil, dice el Hugo. ¿Qué tal te pareció, brody? El móvil. ¿Qué te pareció el móvil, pa? O sea, para mí es un... Sí, ya era. Y me acaba de salir, bros. Por eso les digo, a los demás que si se hacen colaps, manden un mensajito de nuevo suscriptor por ahí, ponés. Porque, güey, me acaba de salir el... La noti del mani y eso que se hizo sub ya hace rato. Al fin me dio lobby. Nos dio lobby. Vamos a estar usando la AK y el car, chat. Despidiendo las hermosísimas metas. ¿Se acuerdan de este complemento? Está bueno, güey. Bueno, más que nada se usaba el Swiss. Porque estaba de moda este, chat. Justo esta clase que traigo. Y el Swiss. Se utilizaba más que el car. No me acuerdo si ya lo habían nerfeado. Cuando... Cuando todos utilizaban el Swiss y la AK. Pero bueno, vamos a darle. Dale, mi Carlos. Ánimo, compadre. Bienvenido, mi Bri. Pero bueno, chat. Todo el mundo, los que vengan entrando, no se los olviden dejar ese likecito en este directo. Ese compartidota. Échenme la mano con las reacciones. Espérate, mi David. Mi Cristian, gracias por la compartida. Alguien me dio host. Alguien me dio host. Alguien me dio host. A ver quién viene de parte del hosteito, brody. Saludote, es mi Miguel. Bienvenido, pa. Bienvenido, güey. Y besitos de regreso, ya te las sabes, mi tío César. Oye, me gusta mucho la iluminación que tiene esta cámara, güey, en la noche, pa. Me gusta mucho, pero... Es difícil tenerlo así todo el día porque en mi casa entra demasiada luz. ¿Qué onda, mi Diego? Bienvenido. Bueno, me dejó la novia. Dale, dale, mi Leo. Gracias por subir la motivación. Ahorita te sacamos la wincita pa' que te animes, güey. Pa' ambientarte, mi Leo. En la mañana no salieron muchas wins, eh. La verdad, brody. Salieron creo que tres. Y ya nos pasamos pa'l model. Pero nos fue bien, la neta nos fue bien en la mañana. Uy, uy, vi. Tengo dos X nueve. Digamos el silencio. Team. Pa' su casa, hermoso. Uy, tenemos loras. Tenemos lori, bro. Les digo, voy a estar probando esta cacha. Si no me gusta, me la voy a quitar. Pero tengo este proyecto y pues hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo. Pero si no me gusta, me lo quito, para la neta. Me atoré. Creo que viene alguien más. Hágame el push, hermoso. Hágame el push. Voy a tirar yo y vi. Hola, noticia. Llegando a 100 viewers. Este... Si te avientas 20, me hago sub. Dale, dale, güey. Si me aviento 20 o más, sub. Pobre, pobre, mi Felipe. La noticia. Llegando a más de 100 viewers. Lanzo la noticia. Chat, faltan 20 nada más, güey. Faltan 20 nada más, brody. El 3 SMG, eh. Tenemos gente en el subterráneo. Y quedan muy poquitos, la verdad, acá atrás, chat. Como que no cayó mucha gente en winery. Tómate, paja. Voy por ti. No. Vamos por él, vamos por él, chat. Igual agarramos el globo. Y ya empujamos. Medio lenta. Sí está lenta. Aparte, te digo, mira, me apunta lento, güey. Sí está lentilla, la neta. Está lenta, pero está chida, güey. La neta trae muy buen daño. Baja rápido. Y por eso me la puse. Voy a probarla, a ver qué rollo. Qué rollo, mi Larry. Qué show. Eh, ya teniste colab, mi Felipe. Muchísimas gracias por hacerte nuevo colab, hermoso. Te lo agradezco, papá. Muchísimas gracias. Un besito. Un besito tronado, mi Felipe. Tenemos que sacarte esa wincita, obviamente, de bienvenida a la familia de colabs, papi. Tenemos que sacarte esa wincilla, güey. ¿Les lanzo ya la noticia o no, chat? Como que no queremos llegar a los 100 viewers, güey. ¿Les lanzo ya la noticia, panas? Dejé a todo el mundo la reacción y la compartidota. A ver si podemos llegar a esos 100 viewers, chat. Y lanzamos la noticia, panas. Let's go. ¿Dónde vas? ¿A dónde vamos a parar? Llevamos a 5, güey. Creo que tengo a alguien aquí a la izquierda. Me siento muy... Me siento como muy tronquito, güey. Con esta clase. Vamos a tratar de conseguir para otro Yuvi, güey. Gracias, mi Felipe. Te lo agradezco. Suéltala, suéltala por ahí. Mejor si sacas la win, aviento la noticia. Va. Ok. Si sacamos esta... Es más, después de esta la aviento, chat. La noticia sale... La... La noticia sale después de esta partida, güey. Va, va, va. Pero entonces no hay que tratar de llegar a esos 100, chat, si yo. Hay que tratar, güey. Pero la noticia la suelto ahorita terminando esta lo, bitch. Ganemos o perdamos. Suelto la noticia, güey. Ay, es que le puse el cargador de 60, chat. Si es cierto, mi Oscar. No me he dado cuenta, güey. Creo que así lo tengo predeterminado. No me he dado cuenta. Pero sí es con el cargador de 45. Yo no sé qué hago con el... Con el cargador de 60, güey. La acaba con el de 45. Si no, está súper, súper lenta, güey. Creo que es ponerle culata, güey. Y el cargador de 45, pá. Segurísimo, bro. Ay, le acabo de ganar una grabo. Ya, suéltala. Llegamos a 100 ya. Cae conmigo, pá. Yo veo 98, panas. 99, güey. Ya están los 100. Sí, llegamos a los 100. A ver, va. La noticia, chat. La noticia tan esperada, güey. Ah, brodies. Mala noticia. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Qué meterle emoción, güey? ¿Qué meterle emoción? Creo que ya puedo poner musiquita, güey. Nada, la noticia, la noticia. Sí, rápidamente, chat. Ya pasamos de ser level up a ser socios de esta hermosa plataforma. Todo gracias a ustedes, panas. Y obviamente, chat, y obviamente vamos a mejorar la tarjeta, la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica que tenemos ahorita, güey. La vamos a mejorar, chat. La vamos a mejorar para el próximo mes. Alcanzamos la meta, güey. Lo que muchos quieren lo hemos alcanzado ya, chat. Entonces vamos a mejorar la tarjeta gráfica que tenemos ahorita. La voy a... Pues en estos días les digo cuál vamos a estar armando, pero ya es un hecho, chat. Ya es un hecho. Ya es un hecho, güey. No, todavía no. Todavía no voy a ser papacha. Todavía no. Pero estoy muy contento, muy feliz, chat, de haber conseguido esto después de casi dos años, güey. Casi dos años estribeando. Y ya somos, güey. Ya somos, al final de cuentas, pasamos de ese level up a ese socio de esta plataforma de Facebook, güey. Esta hermosísima plataforma de Facebook, güey. Entonces les digo, estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado de haber cumplido esta meta. La meta que muchos quieren, muchos desean, chat. Y lo hemos logrado, les digo, después de ya casi dos años streameando. Todo gracias a ustedes, raza. Entonces muchísimas gracias, mi Dani con las 500 estrellotas. Y mi Carlos con las 195. Se agradece, hermoso. Se agradece muchísimo, güey. Es algo que la neta, güey. Andaba buscando ya desde hace mucho. Se consiguió, chat. Y pues lo prometido es deuda, panas. Yo les dije que si llegaba a lograrse, íbamos a estar mejorando de la gráfica para ir full, full, full. Con el nuevo mapa grande, chat. Que sale este 16 de noviembre. El nuevo cut. WC2.0, güey. Vamos para... Vamos de lleno, vamos de lleno para ese nuevo cut, chat. Para seguir creciendo. Tenemos nuevas metas, nuevos objetivos. Ya se cumplió una de las... Ahora sí que... Algo que no esperaba llegar, güey. Pero ya se cumplió el día de hoy, panas. Se cumplió. Y pues vamos por más, chat. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, güey. Y se los agradezco muchísimo, güey. ¿Cómo la noticia? ¿Cómo, mi chava? ¿Llegaste tarde, hermoso? Gracias, mi pillos. Muchas gracias. Gracias, primo. ¿Qué onda, mi Jesús? Pues esa es la noticia, chat. Ya vamos a mejorar la gráfica. Vamos a mejorar la PC. Tal vez. Tal vez, güey. Tal vez, chat. Voy a estar streameando en Dual PC ya, güey. Para... Para empezando el próximo año. O sea, dejar esta para full streaming. Y... Sacar la otra para jugar, güey. Una para streamear y otra para jugar. Pero ya sería a finales de este año. O a principios del otro, chat. Entonces, de verdad. Muchísimas gracias, hermosos. Por todo, güey. Por todo ese amor y todo ese cariño, güey. Ya casi dos años. Ya andamos en streaming, güey. Llevamos... Este mes de noviembre se cumplen dos años, chat. Desde que empecé la página. Se cumplen dos años desde que empecé la página. Empecé a streamear en enero. Entonces, ya andamos para los dos años. Y les digo, acabamos de cumplir esa meta. Entonces, pues vamos con tocho, chat. Vamos con tocho para el siguiente code, güey. Vamos a sacar esa aguincilla para... Que hasta ando desconcentrado. Trago. Trae máscara a este, ¿este qué show? Pero muchas gracias a todos, güey. Muchas gracias a todos, panas. Para el hobby, brody. Y ya no va a reparecer, compadre. Ok, hay alguien ahí arriba. Trae sus hermosísimas minas. Alguien me cayó aquí arriba, me vi, güey. Literal, la mina me salvó, güey. La mina me salvó, pa. Eh, gracias, mi Kevin. Igual más el ratito, güey. Igual más el ratito. No, me he hecho una horita de murder. Lo checamos, pa. Lo checamos. Tenemos todo el Big Bounty. Big Bounty, que creo que está en full top, güey. Sí, en efecto. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos, ya me dieron la 1v1 situation, güey. No, si está full, full arriba, güey. No. No, no puede ser, pero es que no traigo placas, chat. No, 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 no. No, 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 no Muchas gracias por los 15 meses Mi Cristian Muchas gracias por los 15 meses Ahí está wey, ya salió chachillo Dije que lo ibas a lograr Por eso vení, muchas gracias mi Felipe Y obviamente con dedicatoria papi Con dedicatoria para el buen Felipe Rivero wey, por formar parte de la familia Colapsa hermoso, muchas gracias Es que la confianza es primero wey La confianza es primero mi Felipe, muchas gracias papá Oye el acto no me gustó Hay que configurarla bien porque no traigo la La clase correcta wey Déjenme la pongo bien wey Antes de que se me vayan chateando esa reacción Y esa compartidota wey Pero muchísimas gracias hermoso es neta wey Muchísimas también gracias mi Felipe A ver Entonces hay que ponernos Era quitarnos esto Ponernos esta de aquí Y luego ponerle el cargador De 45 Este de aquí Así va la clase chat Así va la clase que era complemento del car En nuestros hermosísimos tiempos de Verdanks Entonces vamos a probarlo así wey ¿Cómo es el Modern 2? Mi Jesús Para mi fue un Es que Modern 2 Les digo Mi opinión final del Modern 2 Fue que es muy bueno chat Es muy muy bueno El Modern Pero el skill based matchmaking Hace que no sea disfrutable Entonces te aventas uno o dos juegos Tres partidas que disfrutas Y todos los demás Son lobbies muy complicadas Que al final de cuentas no te diviertes mucho Entonces Vale la pena Si vale la pena Está chido el juego Está chido el juego Si quieren Armarlo Ármenlo ¿Cuál es la gran noticia? Ya la dicha Ya di la noticia hermosos Ya di la noticia Llegaron tarde Llegaron tarde Ya ven Ya di la noticia papus Vidal Gracias por la compartidota Samu Ricky por ahí con la reacción Alonso Jonathan Alex Muchas gracias por ahí también Juan Pablo Brandon Tato Jera Daniel Muchas gracias Armando Los que van llegando Dejen esa reacción Y esa compartidita Chat Ya sea como nuestra primera buen cita El directo Yo creo que vamos a estar jugando Una horita de Vamos a estar jugando Una horita nada más Chat De aquí de las islitas Y nos pasamos una horita más A Muertos Tal vez Cuando puedas Mira A ver Ya lo estoy viendo Mi broody Eso Pues tal vez Si lo tengo que configurar Mi Christian No sé No sé No sé qué rollo Con eso Se me hace que sí Lo tengo que configurar La opción Para poder mandar subs Ahorita veo qué rollo Terminando directo Pero no te apures Me queriendo te apures Don't worry bro A ver A ver A ver A quién le toca la beca Chat Por ahí dicen Ya podemos tener becas A ver A quién le toca Ahorita ya con el Les digo Ya pasamos de level up A socios Chat Entonces Eso nos da Otras cosas Otras cosas Como que Ya pueden mandar Subs De regalo Entonces Por ahí alguien Le puede tocar la beca No más que No sé si lo tengo Bien configurado Ahorita lo checo Mi Christian Pero gracias por avisarme De todas maneras ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Gracias por los 18 meses Saludotes Misamu Muchas gracias Bienvenido por ahí Mi Omar Saludotes Pepe Muchas gracias También por las reacciones Animo chachitos Por esas doscientas reacciones Les digo Yo creo que me voy a estar Una horita Dándole Aquí a las islitas Y otra horita De more Dos Y ya estaría Ya está reinicié Está raro A ver Deja Deja checo Debería de ya Funcionar A ver A lo mejor Lo tengo que configurar A lo mejor Si lo tengo que configurar Si Lo di más explicado Pero En resumidas cuentas Si Bro Oye Kevin ¿Sigues por aquí? Vi que la El SMG Que me están recomendando Para Modern 2 Es la AK-74V Me están recomendando Esa Esa clase Para Para el Modern 2 La MP5 Está muy buena Chat Hay que ver Que rollo Con el SMG De la AK Andale Que diferencia Los que estuvieron Desde la lobby Pasada Vean la diferencia Destaca La otra Que había Una diferencia Pero exageradísima Bro El tema De movement Este va por aquí abajo Nah hombre Esta clase Si está muy bonita Está hermosa Bro La disfruta Déjame subir ¿Cómo te ves En 5 años Mi Dreams? La verdad No tengo idea Bro No sé No sé Que me depara El destino Bro Pero sin duda Ser mejor Cada día Bro No me gusta Pensar En que va a pasar En 5, 10, 15, 20 años Me gusta pensar En Ahora Y ser mejor Hoy Que ayer O sea Ser mejor Hoy que ayer Gracias mi Jazz Muchas gracias Papá Esta casa Está muy chida Yo creo que Si puede ser El complemento Perfecto De un carro Sin ninguna duda Bro Nada más que Necesitamos Nuestros perks No Alguien Comprele otra cámara A ese pana Porque se ha roto Se ha roto Muchas gracias La clase Él la pasó Terminando Terminando La lobby Vamos a citar Un UB Ya Rífense Las becas Por ahí Me dijeron Que no se pueden Mandar becas Todavía Chat Se puede A ver Alguien Que trate O sea Intente No lo haga Chat Pero Intente Por ahí Chris intentó Mandar becas Chat Y Y aún No se puede Dice que no se puede Chat No se si lo tenga que configurar Ahorita lo checo Ahorita lo checo Hermosos Ese tema Ok Ok Bájate un poquito más Brody Mira 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 Rífate La La No Hombre Mi Mi Ya Esa Viene Ya De agencia Pa De agencia Vamos por nuestros perks Porque me siento muy lento Sin También lo de los perks En modo en dos chat Está bien raro No lo entiendo muy bien Al tema de los perks Porque tienes dos Ya así que puedes utilizar Y como que vas desbloqueando Otros dos Y puedes llegar a tener cuatro Pero está raro No sé si me entiendo Y traigo reabastecimiento No traigo templado No me quiero subir A la torre La neta Tenemos que tirar Un UAB Aquí bro Uh Uh Aquí están Nosotros están abajo Chat Todos abajo Todos abajo Literal Vamos por ellos Nos vamos a tener que bajar Ni modo Como ven esta clase Chat La verdad va muy bien Incluso hasta de cortas Distancias va muy bien Dale dale Mi Cristian No entiendo Cómo invitar todavía Y así Pero Las join y we Puedes compartir la clase Si terminando lobby Y comparto la clase Chat No se me apuren Ala Le gané sin placas Chat Vamos a ver Qué clase traía Si traía SMG Voy a utilizar esto De ahora en adelante Bueno También traía una Le acabo de ganar Una carabina Cooper De corta Nos vemos Hermoso En el lobby Hay liquidación Vamos para la tienda Ya vieron Porque a veces Me A veces Hay quedo Y a veces No No entiendo El porqué Le acabo de ganar A la Blixen Me está gustando Mucho esta clase Para la neta Recomendadísima Le ganamos a la MAC Le ganamos a la MAC ¿Cuáles modos? ¿Cuáles modos van a regresar? ¿Cuáles modos van a regresar? Yo no lo veo Yo no lo veo chat No manches Que es ese Que es ese Cuáles modos van a regresar No ¿Sigue el de la torre o no, chat? Quedan 11, no quiero llegar a las 30, pero lo intentaré, güey Nah, hombre, no llego a las 30 Queda el de la torre, el campercillo, ese que está hasta el fondo, chat Este viene volando, Kishou Me parece que puso un globo, güey Puso un globo el pana, güey Ahora sí lo puedo cepillar, güey Pa' penitas, eh Le acabo de ganar a unas X9, chat Claro, le hice pre-aim y todo, pero... Tengo a alguien aquí, eh Lo escucho, güey Se me hace que está aquí arriba Ya sé dónde está Está en el subterráneo el pana, güey Tenemos zona, chat Vamos a cerrar zona Baje a alguien Ni siquiera sé a quién, güey No Pero por dónde rotaron ¿Por dónde rotaron? 1v1 situación 1v1 situación y se me hace que está abajo, güey ¿No me puedo subir ahí, o qué show? ¡Súbete pa! No, no se puede, güey ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ay, pero está back, pobre! Y no tengo máscara Si me bajo, me va a cepillar, güey Si me bajo, me va a cepillar, chat Si trae máscara GG Vamos a jugar a ver quién sobrevive más, güey No trae máscara, creo, eh Se hubo, güey No se hubo, bro Ni de pex trae máscara No trae, güey ¿Se puede subir por aquí? ¿Qué? 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 Se subió? Se subió Se subió, no traía máscara Si hubiera traído, a lo mejor hubiéramos podido jugar a ver quién duraba más Pero, chatcito Segunda wincita del directo en dos partiditas Chat, écheme la mano con esas reacciones de compartidota, güey Gracias, Carlita Ahí sí les puedo resumir, Carlita, los mods A la gente que va llegando Lo de la noticia Se los agradecería mucho Ya la dimos, chat Entonces Es buena laca de SMG Sí, sí, sí Es muy buena, güey Me gustó mucho Ahí paso la clase, hermosos Recomendadísima esta clase, güey Recomendadísima Chat, ahora sí Antes de que se me vayan Por esta partidita Por esta wincita Segunda Doblete Doblete, güey Llevamos doblete Vamos a ir, sacamos el hat trick, güey Pero por este doblete Dejen ese likecito en este directo, chat Estamos a nada de llegar a esas 200 reacciones Échenme la manita con un like y una compartida Que no les cuesta nada de hermosos Se los agradecería mucho, güey 27, let's go, güey Oye, pues llevamos una de 21 Y otra de 27, güey Dos seguidas Muy bien, brody Ahí les va la clase, chat No hay becas todavía No, no te apuren No se apuren Igual mañana ya hay becas, chat No sé cómo Yo no le entiendo muy bien Ese tema todavía, chat Voy a ver qué rollo A ver, déjame ver si lo puedo configurar Mira, ya somos nivel 700, chat Ahí está la clase de la De la AK de SMG, hermosos AK de SMG A ver, déjenme ver si le puedo mover de una vez Déjenme ver si le puedo O sea, si lo puedo como habilitar De una vez No, no creo No me sale cómo hacer eso No me sale La neta cómo hacer eso A ver, configuración A ver, es que me sale Lo de los subs No, la verdad No sé cómo Cómo hacer eso, chat Voy a tener que preguntar Cómo configurar eso, chat Y ya para mañana Pues espero tenerlo Pero de todas maneras Gracias, Carlita No te apures Y también por ahí el Chris Que quiso ayudar Pero nada, no se apuren Del carcito es este Sí, está muy chida Está muy chida de sac Aparte tenemos este proyecto Que la neta está muy Está bonito, güey Porque es evolutivo O sea, va cambiando de color Mira Vas haciendo bajas Y va cambiando de color El último está muy chido Se parece a A la materia de zombies Es mi camo favorito Y es camo que no tengo Entonces Es algo muy parecido La neta está chido, chat Miguel, gracias por la reacción Por ahí Aldo Luis Gracias por la reacción Y Polito ¿Cómo andas, compadre? Gracias por la compartidota Papá Se agradece, güey Ánimo, chatcito Los que falten Dejar esa hermosísima reacción Échenme la manilla, güey Que estamos cerquita De llegar a esas 150 reacciones Hay que llegar de una vez, paz Y hay que tratar De llegar a esas 200 reacciones Antes de la primera hora de directo Llevamos dos partidas Dos wincitas Vamos a ver si sale hat-trick Vamos a estar jugando Yo creo que una horita Aquí a ver si sale otra wincilla Y nos pasamos otra hora A Modern 2 Si es que quieren, ¿verdad, chat? Porque hay algunos Que pues no les gusta No les gusta mucho El Modern 2, chat Pero igual nos pasamos un rato Ya tenemos 4.48 de KD Yo creo que A ver ¿Cuánto falta para que salga el 2? Falta exactamente 14 días, güey Para que salga el 2 Bueno Redondemos esto en dos semanitas, güey Yo creo que en dos semanas Si podemos subir nuestro KD A 4.50 Y despedir ya este COD así, güey Más de mil wins Más de 4.50 de KD Yo creo que es uno de los stats Muy difíciles por superar Por el siguiente COD, la verdad A ver, Carlita Pues yo la verdad, la verdad Así de que fan, muy fan de Modern 2 No soy Me gusta, pero Les digo, al final de cuentas La búsqueda por habilidad Te sacas En la mañana, chat Me saqué una lobby de 60 y tantas bajas Y después ya no pude jugar, bro Ya después no pude jugar Uy, nivel 5 ¿Será o no será? ¿Será o no será, bro? ¿Será o no será? ¿Será legal? ¿Será legit? Mi pana Usará Tranquillas ¿Qué tan fan eras de...? Ala, no sé ni qué es, mijo Entonces yo creo que no soy fan, hermoso Mejara Peer Dice por ahí el Adrián Eh, va, va, va Me echo este Y me paso a Revit Lo siguiente Por ahí, mi chocho Muchas gracias por la reacción Y la compartidota Te lo agradezco Edgar Eduardo Gracias por la reacción Muchas gracias, chat Déjenme la manilla con las reacciones Y las compartiditas Déjenme ver si Puedo capturar aquí esto Captura de pantalla A ver, chat Eh, voy aquí a poner las reacciones Ey, ¿por qué no puedo, Brie? Sobres, chat Sobres Vayan dejando esa reacción Y esa compartidota Ahí están, güey Ahí están las reacciones Vamos a darle señores Vamos por esa catrecha Llevamos dos wincitas De dos partiditas Vamos a ir a las tres, güey Y podernos ir a gusto A mover dos, chat Bueno, vamos a echarnos esta Nos echamos una de Revit, chat Y luego nos vamos a mover dos Una horita también Para darle un poquito de variedad, chat Ya que no sea full, full Las islitas También darle un poquito A mover dos Y nos acostumbrando de cara Al WZ 2.0 Chat 16 de noviembre 15 días, güey, nada más Ahí está el buen Hugo José Eduardo Edwin Muchas gracias por la reacción Thank you very much Muchas gracias ¿Cuándo cumples años? Ya cumplí, Medrán Cumplí el 26 de agosto Ya hace dos meses, pana ¿Sabes? Si los cut points se van a pasar al 2 Sí Sí se van a pasar los score points Está confirmado que se van a pasar los cut points Yo pensé que se iban a pasar al Mooder 2 Y al parecer no Se van a pasar hasta el Hasta el 16 de noviembre Esperemos Esperemos que Que sí sea cierto Pero según yo está confirmado Según yo está confirmado Ya veremos ese día que rollo Vamos aquí a Guaynero igual Pero yo cumplo Ah, te digo Mi Adrián 26 de agosto, chat Cumplo años O sea, ya pasó, bro Ya pasó, pa Quédense para Quédense para Hala Le dieron un lanzapapas De mi compadre Creo Templado Y ya tenemos para Les digo que yo con el Swiss La neta es que no doy No doy mucho No esperen mucho de mí con el Swiss La neta, chat Es que lo malo, chat Es que les empiezas a dar Abren el paracaídas Y bajan a tanto Bajan tanto Que no lo pueden volver a abrir Entonces Se resetejan solos No doy 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 No, espérate, hermoso, espérate Voy por ti, güey, nomás aguántamela Llevamos 8 y quedan 42, chat Cuidado que se puede venir la 40, eh Cuidado que se puede venir la 40, pa' yo nomás aviso, güey Tengo para seguir pidiendo UABs, vamos por otro Ya no lo es así, si la uso en mi esgarra Pero me aburro muy fácil de usar lo mismo siempre Entonces por eso le estoy poniendo un poquito de variedad, bro, ¿no? Cosa de gracias por la compartidota, papá, te lo agradezco, güey Vamos a ponerle un poquito de variedad, hermoso, también, güey, de vez en cuando, güey Doble hitmarker ¿En serio, pa? Se está yendo, güey, se está yendo mi compadre No te vayas porque te alcanzo, mi brody No, scoop Ya di la noticia, ya di por los que andan preguntando por la noticia, ya la di, chat Ahorita se la resumen, ¿no? Ok, ahorita se la resumo o se la resumen, buenas Tenemos otro UAB Una vez Un 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 El ¡Noooo! Oh mamá, me lo alcance a llevar Ok, hay más UABs, mira Un realito, pa Llevan 34-1, llegamos 15 Yo creo que más de 30 salen en esta, ¿no, chat? Yo digo que sí, bro Ay, ¿a poco no le doy, bro? A veces no doy nada, güey, a veces no doy nada con el car, güey ¡Túbete, pa! Cámperecillo eres, eh Vamos a parar la liquidación, chat Qué mentira, güey Ya los cepillaron a mi compadre, güey No, espera termo show No, no me voy a subir, güey Me van a cepillar, bro ¡Correle, bro! No, no me van a cepillar, no! Bastante. ¡Guys! ¡Guys! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no ¡ Casa, g próximo! Vamos a citar otro UAB Muchas gracias mi Alex, te lo agradezco mucho Gracias RimoSpa Voy a dejar dos UABs para la liquidación Ya le dijeron ahí en el chat Meron, es que no le puedo estar diciendo mucho Voy a ir arriba güey, no me voy a subir ni de PECS Llegamos el silencio, pa No hice nada, no hice nada, chato Muy probablemente lobby de record, de hecho Muy probablemente lobby de record, la verdad está muy bolado Pero como no ando jugando con clases meta Ando jugando con un carry y una ECA De SMG Ya no hay tienda, pero yo he visto Bueno, la neta, la neta Ni mi lobby de record estuvo tan lobby como esta Yo creo que en esta pudimos haber sacado record también Es que es lo bueno, chato, de que ya todos estén en modo de dos Ya te puedes divertir más aquí, bro Ahora hay un big bounty aquí Voy a tratar de acabar la... Acá, ya saben como, bro Quedan dos y obviamente los dos están aquí Pues... ¡Suscríbete! 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 Yo creo que la voz lobby, yo seré la voz lobby Yo creo que sí, pa Yo creo que sí Yo creo que sabemos esa respuesta, pana Vamos a darle, pues, la última de revirt Vamos aquí en el mapa de revirt chat Yo creo que obviamente para este mapa Vamos a tener que cambiar este combo, güey No puedo... Ya que me preguntaban por mi SMG Que si todavía lo usaba o no lo usaba Pues vamos a ponérnoslo, chat Aquí lo tengo Aquí lo tengo guardadito Por si quieren la clase, güey El mejor SMG que hay actualmente Y que pueden utilizar Por los últimos 15 días, panas Entonces, ahí está Ya se la saben, chatsito Faltan exactamente 10 y no ¿Cuántos faltan? 29 personas para ir a esas 200 reacciones, güey Ahí están, eh Ahí están los que iban dejándose el éxito Ahí están, güey Aquí están, bro Aquí están en medio, panas A ver, déjame ver si lo puedo hacer un poquito más Ándale, ándale Ándale, pa Ándale, ¿qué te costaba, mi drips? ¿Qué te costaba, padre? Ahí están las reacciones, güey Ahí están las reacciones, bro No se ve No se ve, está muy chiquito Está muy chiquito las reacciones Díganme, díganme para ponernos más grandes, güey Díganme, pa Vamos a tratar de sacar esa guincita en Rebirth, chat Y nos pasamos para More 2 Para los que gusten ver el multi Los que todavía tengan dudas acerca de... Bueno, pues sí, comprarlo o no comprarlo Pues para que lo vean Y yo les voy a dar mi opinión Si no estuvieron en la mañana Y vamos a estar jugando con ustedes, chat Vamos a estar jugando con ustedes también Adiós control, bro La otra vez se me cayó este control, chat Tengo el Elite Serie 2 Mira, la otra vez se me cayó Y se me perdieron Se me perdió este joystick, güey Se me perdió este joystick Lo encontré una semana después Se me cayó Y ya saben que estos joysticks De este control se le pueden quitar Se le pueden quitar los joysticks Y también se le pueden poner paletas Cosa que yo no uso Muchos me preguntan Que si utilizo las paletas No las utilizo, chat No Es como un control Como un Xbox, güey O sea, como cualquier otro, pa Se me perdió el joystick Se me cayó Se fue rodando el joystick Se perdió Lo encontré después de una semana Y aquí está, bro De nuevo Lo bueno es que tiene repuestos, güey O sea, por mientras En esa semana utilicé un repuesto Pero Si no Hubiera sido el fin del hombre araña, pa Muy probablemente hubiera sido El fin del hombre araña, pa Let's go Ya te vas, ¿no, Carla? Voy a estar jugando un ratito Revirt Voy a tratar de sacar la aguincita aquí en Revirt A lo mejor una o dos partiditas más Y me paso a more dos Me paso al multi Me paso al multi un rato Bonserrat por ahí con la reacción Me avima con la compartidota Muchas gracias, papi Ahí está, eh Marco, José Muchas gracias con la reacción El buen Isaac Let's go, chat Let's go Voy a poner un poquito más chiquito, güey Está muy grande ahí, pana Está muy grande A mí me lo mandaron, Adrián Me lo mandaron Fue un hermosísimo gift Un hermosísimo regalo, pa De hecho, al principio iba a ser para Collapse Pero no funcionó mucho El tema para los Collapse Entonces, pues fue un regalito para el Dreams Carlos, gracias por la reacción Isaías por ahí Muchas gracias también Monserrat Muchas gracias también por la reacción Ánimo, chat Sí, let's go Vamos a ver Vamos a tratar de escalar la wincita Llevamos 3 wins de 3 Lo vi, chat 3 de 3 3 de 3 Vamos a ver si sale 4 de 4 Y nos pasamos para More Está muy chido el control, mi Adrián O sea, estéticamente hablando El control está muy bonito Pero A mí se me hace Que tiene varias desventajas Está muy pesado este control El mismo hecho que No tiene pilas Yo lo utilizo con cable Yo lo utilizo con este cable El hecho de que no tenga pilas Tiene una batería De carga Me parece que inalámbrica Donde nomás lo pones así Y carga Pero tiene esta cosota Y hace que pese mucho el control Eso no me gusta Eso no me gusta mucho Está bien hermoso el control Yo también Yo también Madre ¿Cómo que nomás el control, bro? ¿Cómo que nomás el control, pa? Para los que querían revir Estamos en revir Vamos en revir, bro ¿Qué onda, mi Oscar? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Brady? Uno de nuestros mods Que nos abandonó, pa ¿Qué onda, mi Oscar? Gracias por la reacción por ahí, mi Hugo Gracias por la reacción, Carlos Muchas gracias también por ahí Estamos a nada, chat A nada Llegar a las 200 reacciones, güey A 22 personitas Y llegamos a las 200 reactions Vamos a tratar de secar La aguincita aquí, chat Y me paso a mover A mover dos Ay, no actualicé El mover dos, chat No le cambié el idioma Está en español, pero En español-España No le cambió a No le cambié a español Pues al Al normalito, güey Este lo cambié a inglés Porque Pues porque sí, bro Y el otro está en español-España, panas Se escucha chido Se escucha chido, Carla A mí me gusta mucho El español-España Por eso lo tengo así No más que Como me están diciendo en la mañana Que lo cambiara Cambié este Pero se me olvidó cambiar el otro La verdad Ah, la diatra del Lord A un termosho Qué buena suerte Tienes, bro Nah, hombre Pues obviamente Me voy a sacar la cajeta Con una marco No le puedo hacer nada Sí, tengo que pasar lo español-LATAM Porque está en español-España Neta, Carla ¿A poco ya hay tienda? A ver, ahorita lo veo Ahorita me asomo A la tiendita de More ¿Ya está chido el lote o no? Es que, bro ¿Cómo no me dan esas a mí, güey? Me dan puro loot feo Claro, claro Ahí está Ahí se ve el VPN, bro Ahí se ve el VPN Para los que andan diciendo VPN Ese es el VPN, hermosos Lo abatí No puede ser Se va a alcanzar a sentillar, güey Nooo ¿Por qué te subes, güey? No me gusta que pase eso, chat O sea, no me gusta que se suba Se suba como automáticamente a las cosas Porque ahí quiero hacer Double jump Y vean, termina siendo jumpshot Arriba de un escritorio, pa' ¿Alguna vez jugaste a Gears? Sí jugué Nunca me gustó mucho, me dirían Gears nunca fui muy fan Tuve muchos amigos Muy fans de Gears Yo, la verdad, nunca fui Fui más fan Siempre toda Toda la life te caught Y me gustaba Halo también Ojita, Andréita Con las 200 estrellotas más Muchas gracias, Andréa Y gracias por las felicitaciones Te lo agradezco mucho Muchas gracias, Andréa Un abrazote Ya sabes que se agradece muchísimo Thank you very much Andale, una de estas Sí, bro Una de estas Sí, mi pana No, no, no Para agarrar templado Si agarra templado Me hace pillan No puede No me hace esto Para Para lobby, ¿no? Pero si venía a calle No, bro ¿Cómo no lo receté? Gracias, mi Carlos Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho, mi Carlos Gracias, mi Carlos Vámonos tranquilito Tranquilax Aparte de que Por ejemplo Las lobby chat De Solos Aquí en Rebirth Son más difíciles Que las de Torreón Gracias, Andréita Esa es la respuesta, mi Carlos La noticia del día Y que ya vamos a Vamos a mejorar la PC Para el próximo COD Ya es un hecho Ya es un hecho, penas Ahora sí ya es un hecho Nada de que tal vez Nada de nada, güey Ahora sí es un hecho, penas Lo que le estaba haciendo, pa Lo que le estaba haciendo Si hubiera salido, güey Muchas gracias Si hubiera salido Buen clipcito Nos acabamos, bro Gracias Si no te hubieras molestado De traerme mi Mi loot, hermoso Muchas felices Gracias, mi Oscar Eh ¿Qué PCT? Todavía no sé, mi Uriel Pero yo creo que una Que tenga una gráfica 30-70 30-80 Es lo que ando buscando, güey ¿Cómo no le di? El no-scope El puntito de en medio Estaba justito, eh Justito, padre Aún así me cepilló Muchas gracias, mi Juan Carlos Te agradezco, hermoso Muchas gracias a todos Yo haré también Todo lo posible Pues para Todo lo que esté Me alcance, chat Para ir mejorando Un poquito a poquito De contenido Claro, setup Calidad Que sea mejor Cada vez, chat ¿Creen que Tenga que ir por mi loot? Me joden más Me bajó mucho, mi pana No No Hay incendiarias, güey Pero hay incendiarias Pua, let's go El S10 Me la juego, chat Enemy dropping it to the door Todos traen el mismo loot Chao de aquí que ruido No le varias nada eh Traen el mismo loot Uy el headset este hermoso Lo perdió wey Perdió el headset wey No me gusta esta clase Voy a ver si todo esta el mio No tiene zona wey Tiene que rotar bro Quedan 8 todavía chat No tengo para yo y vi tampoco wey Hubo liquidación chat La verdad ni me fijé wey No me fijé de lo De lo de la liquidación Tiene que ser uno seguro wey Uno seguro bro No tienen zona Luego si me ven ya no van a rotar por aquí Mira activo mini UAB Ese pana Chivo liquidación Bájate pa Bájate pa Me veo uno Es que no tengo zona yo tampoco Chao de lo malo Pero sabemos que hay más o menos Tres de aquel lado Este que ya roto que va a agarrar el túnel Uno que acaba de ponerse Un Puso oxígeno ya chat Gis Como me esta viendo Yo no lo veo Yo no lo veo Espérate wey compadre Yo no lo veo Y el si me ve Que rollo No lo cepillaron chat Uy Tres Tres Autof Tres Tres Queremos Un Tres Tres pero que haces bro pero que haces bro y es cuarta wincita en cuatro partiditas chat cuatro win de cuatro partiditas échenme la madre con esas reacciones chat ya se la saben wey ahí van saliendo los que van dejando esa reacción ese compartidota cuatro wins de cuatro güey vamos pero perfecto 10 de 10 10 de 10 chat vamos a echarnos otra más aquí y luego ya nos pasamos para muertos ahorita que somos buenos viewers chat se me llamaron las reacciones con las compartiditas saquen el follow que hay 24 24 personas que no son seguidores de la página ya me los caché entonces saquen el follow hermoso se los agradecería muchísimo por ahí mi buen luis joel ima jesús gracias la reacción ok pues llevamos cuatro partidas cuatro wins en este directo chat vamos a ver si ya perdemos la racha si ya lo perdemos si vuelvo a ganar nos echamos otra chat si vuelvo a ganar nos echamos otra de aquí de revirt si perdemos la racha ya nos pasamos para para mover dos vale pero ahí vamos muy bien de momento pero vamos muy bien de momento pa te manda saludos dale mi oscar dile aquí un saludote papá mi adrián lo intentaré lo intentaré para el próximo va a ser difícil va a ser difícil porque tenemos que adaptarnos a un nuevo juego nuevas mecánicas nueva jugabilidad nuevo que prácticamente todo chat entonces va a estar complicado pero lo vamos a intentar como no vamos a mejorar la pc uno de los principales objetivos de mejorar esa pc chat es el si ya vamos a competir contra pros hay que competirles también chat porque ya saben que pues los que viven de esto los que trabajan de esto los que juegan competitivo traen muy buenas pcs traen muy buenos fps entonces mi objetivo de mejorar la pc es tratar de tener más de 100 120 fps estable chat con eso ve con bueno en unos buenos gráficos porque yo yo ahorita juego más o menos 90 80 100 fps pero en gráficos bajos ve quiero llegar a jugar a buenos gráficos medianos altos pero con más de 100 120 fps estables ese es el único objetivo para que se vea más bonito el directo y para que obviamente la jugabilidad mejore también entonces son son dos objetivos que tenemos que cumplir para este diciembre chas esperemos para el siguiente mes o finales de este mes se cumple chas se cumple juegas en teclado no juego con control control serie serie 2 de xbox el control elite serie 2 de xbox saludo a los artes mi carlos bienvenido papá carlos salgado bienvenido de nuevo papá te lo agradezco ahí con la reacción vamos a darle otra más chatillo llevamos cuatro partidas cuatro wins en este directo una hora 18 de puras full wins vamos a hablando hablando de full wins ayer fui a cenar ayer fui a cenar ahí bro pero bueno full wins chat a ver nivel 1000 nivel 1000 por aquí nivel 1000 por allí bro y otro nivel 1000 por acá pa vamos a darle yo cumplo años el 19 de diciembre ah pues ya me dieron me dieron ya me dieron papi falta un poquito más de un mes cuantos cumples ok me dieron ya me imagino vamos ahí con más más calidad de imagen mi carlos aquí en mi oscar carla gracias por la compartidota mi huampi con la reacción armando con el follow muchas gracias carlos también porque con la reacción silla ya saben chat si perdemos llegamos cuatro wins de cuatro lobbies cuatro lobbies cuatro wins vamos super bien si perdemos la racha vamos por esa quinta esa quinta buencita cinco de cinco y perdemos la racha nos vamos a mover dos a ver puedo hacer colateral y colateral colateral bro no manches vean esa fit 5 fit de puro headshot eh chat aún nos faltan exactamente seis personas que dejen el likecito para llegar a esas 200 chat si podemos llegar de una vez a esas 200 reacciones se los agradecería mucho 25 y bienvenido dale mi adrián yo tengo yo cumplí 24 en agosto ya cumplo 25 hasta el próximo año mi bro ya saben los cumpleaños se llevan una bolsita de picafresas chat de parte de los mods ya se la saben veris así que cuando sea su cumple caiganle al stream cuando sea su cumple caiganle al stream no has jugado no me oscar ya no he jugado no hace mucho luis rogelio mi josé gracias por la reacción papis ya tengo un ratillo sin jugar con el swan ánimo chat faltan no más cuatro reacciones para las 200 échenme la manilla con un like vamos a caer en control vamos por nuestra quinta buencita quinta de quinta cinco de cinco bro si perdemos la racha nos vamos para mover dos seme a jugar da eh mi ruby pues cuando quieras cuando quieras clases los jueves no te quedas pues es cuestión de práctica ruby es cuestión de práctica cuestión de práctica y adaptarse qué tal la bote si dice el carlos eh bueno mi carlos bueno la verdad me hizo algún tipo de me agarraste leyendo el chat compadre no no utilizo nada de eso mi luis utilizo los de dulces carbary y aparte pues no mira no utilizo nada de hermoso o sea simplemente utilizo este que es el original de de xbox para conectar a la pc pues nada más porque yo no tengo como se dice esa cosa como se llama bluetooth no tengo bluetooth para conectarlo sin pilas digo lo tengo que usar por cable y no no utilizo nada de eso y no no utilizo nada de eso cristian y andas en el mod 2 priority a good show quiero ver eso quiero ver eso quiero ver eso we ay no me dio repe fue el de atrás o quien fue ay con razón chat dije wey como me bajó la puerta no me la creo con razón fue el de un lado wey y dije no es posible bro no es posible pero bueno ya vimos qué pasó wey gracias por otra 100 mi mi buen cristian un besote tronadito ya te la sabes wey muchas gracias por tanto amor y tanto apoyo tanto cariño la verdad no sé carla yo he tenido y nunca lo he usado por ahí han de estar en algún en algún cajón escondidos olvidados yo he tenido de esos de los que se ponen en los joysticks según yo si se llaman así igual he tenido y nunca los he usado que onda mi jesujos no otra vez chat le esta ah es que trae la mia trae la mia pero donde la saco esta igualita que la mia wey lo deje a nada bro yo creo que yo tenia la altura me he haber ganado por el ping yo traigo ochenta y tantos bien jugado pana subio esta full top esta en el techo ya lo deje un que va a dejeclla más ¡No, try, bro! Están muy OP, las dejaron muy OP después de la actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Este es, ¿no? ¡Esp! 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 ¿Quién fue wey? Creo que fue de torre de atrás Ah, trae XM4 wey Chichis Regula el S10, le caigo chat Ahora sí llegó la liquidación Compramos un self y unas plaquitas Ya estamos del otro lado pa ¿Qué onda mi wey? ¿Qué dice la vibra papá? Ya tiraron JV Llega la 3 party, llega la 3 party, llega la 3 party Cuidado ¡Nostar! ¡Nostar! ¡Yek! ¡Yek! ¡Suscríbete! ¿Cómo no me lo llevé, güey? Esa puerta creo que lo salvó, ¿eh? Esa puerta creo que lo salvó de que le rompiera la cámara, güey. Bien jugado, pana, bien jugado, güey. ¡Ya activaron! ¡Ya activaron, pá! Se lo llevaron, güey. Nice assist, bro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias, estamos moviendo! Bro, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan, pa? Hay alguien aquí, aquí conmigo hay alguien Segurísimo, güey Mira, ahí está el nivel 1000 Máchenselo, pa' No tengo para rotar, güey No tengo para rotar, güey No tengo para rotar, güey Se va a esperar o qué show ¿Qué onda, mi angel? Acabo de llegar de la secu Eso, mi angel, let's go, güey Pues 5 wins de 5, chat 5 de 5, güey 5 de 5 Nos vamos invictos a mover 2, chat ¿Quieren que le demos un ratito de multiplayer? Igual que en la mañana Un ratito nomás La verdad, en la mañana estuvieron muchas las lobbies, eh Estuvieron buenas En la mañana me disfruté mucho el multi Me gustó bastante Ahí está, déjenme esas reacciones Dejen esas reacciones, chat Nos pasas la clase y te la paso, mi William 5 wins de 5, güey 5 wins de 5, güey Gracias por hasta 50, mi Chris Un besote, papá Te la dedico Te la dedico, cómo no Por eso a 150 Última a 150, güey Muchas gracias, mi Chris Muchas gracias, papi Ahí está mi William en la reacción Miguel Ángel Muchas gracias, papi ¿Cuál es esa reacción, güey? Echenme la mano Cuando esos likes ya se compartió Otras 5 wins de 5, güey Vámonos pa'l more, pues, chat Vámonos pa'l more Dedicadísima pa'l buen Chris Bros 5 de 5 Nos vamos invictos de este juego Con puras wins 5 wins seguidas Nuevo record en solos ¡Hala! Dejen paso la clase, chat Dejen paso la clase Puedes pasar tu config gráficos Ahí te la paso también Mira, ahí está la clase de la SMG, chat Es amplificador El último cañón Ya saben, la mira de siempre La última De la stock En perk ese es Es estabilizador Y rápido Ay, bro, ¿esta cuál era, güey? Creo que esta es la de cinta Esta es la ampuñadura de cinta Y ya saben, primer cargador Punta hueca Y este, el primerito Esta es la clase Tómale un screenshot, chat Y mis gráficos Pues no te recomiendo Mi Jesús Copiar los gráficos, güey Siempre Más o menos mueble tú, güey Mira, yo lo tengo aquí En 90 resolución Le bajo para que suba Un poquito más de FPS Y todo lo más Lo tengo en bajo, güey Bajo, bajo, bajo Lo único que subo es esto, mira Si te fijas Lo de la VRAM Que sale hasta abajo a la derecha No sube ni baja Entonces eso siempre High, high Y lo demás Lo dejo abajo Todo, 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 todo ¿Ya viste? Mira, por ejemplo Esto tampoco afecta Todo en deshabilitado Y en bajo, güey De nada, mi William Todo deshabilitado Y bajo Ya estaría, bro La neta Lo único que tengo En alto En high Y en ultra Es lo que no afecta Al uso de VRAM Nada más Sobre este sencillo Pues me voy a pasar a mover Un ratito Los que quieran ver el multi Son bienvenidos, panas Vamos a darle un rato Nada más Vamos a darle unos 40 minutillos Una media horita Una horita No sé Vamos a ver Depende de cómo nos estemos Divirtiendo el día de hoy, chat Andrea, gracias por las reacciones OJ Te lo agradezco mucho Las multi reactions No puede ser Aquí está De nada De nada Mi Jesús Ya sabes Siempre te digo No te recomiendo mucho El usar la configuración De gráficos De los streamers Porque al final de cuentas Tu PC puede ser mejor Y puedes tener mejor configuración Entonces Por eso te digo Más o menos Te puedes dar una idea Pero ahí vele moviendo Pues bueno Si tu PC es mejor que la mía Puedes poner signo de admiración PC Darte cuenta más o menos De los componentes que tienes A comparación de la mía Si es mejor Pues poner los gráficos A lo mejor en medio Irle moviendo ahí un poquito Vámonos a mover dos chat Vámonos al multi Un rato La sensibilidad Yo utilizo 9 y 9 Mi Abraham Que once Mi Wesh Yo utilizo 9 y 9 En la sens El Wesh recomendado Porque la regla PC Es mi compadre Voy a estar jugando Contra todos Me gustó Me gustó jugar contra todos Ojo no De contra todos Lo voy a calar Y ya está Vamos a probar La Fennec Y Y la Aka Dicen que es meta Wey Estas dos La escarache También me gusta mucho La escarache Me gusta Invita Déjame Echa una de Free for Free for all Mi Cristian Para calentar ¿Sabes agregarme? Es que yo no tengo Ni la menor idea Para la neta No sé cómo te agrego Wey Y como no es mi perfil F pana Entonces Echame la manita A mi Cristian No sé cómo No sé cómo hacerle Pai Literal No sé cómo hacerle Wey A ver Alguien Alguien sabe cómo Agregar aquí Chat A ver si hay tu grupo Invitar jugadores ¿De dónde agrego Para nada ¿De dónde agrego Wey? No sé No sé ni cómo agregar Mi Chris Ajustes de grupo Elegir ¿Cómo le hago pa? Sí, ahí Pues sí Pero ¿Y luego? Actividad Amigos A añadir Dale mi Chris Pásame tu ID Enfa mi brody Antes de que se nos vayan Los viewers Muchas gracias mi Chris José Gracias por la reacción Alejandro Gracias por la reacción Las demás ganen Dejándose el exillo Estamos en Mother 2 Vamos a darle un ratito Sergio Verás por la reacción Papá El Mother Crea Un clan Pues la verdad No lo voy a jugar mucho Mi José Como para crear un clan Voy a jugar Ya está el mapa grande 16 de noviembre Es lo que voy a jugar La verdad Mother yo creo que es Para subir clases Y ya iré un poquito más Pues por enfrente De los demás Mi Chris Me parece que no está Mi pana Bueno mi Chris Me avisas Me avisas que rollo Pana Vamos A darle Arpine Si Para el mapa grande Mi José Voy a armar un equipo We Achis Pero necesitas Mi Chris Necesito los números ¿No? O aquí no se necesita eso Necesito los números Mi Chris No No más con eso We Si Mira No existe No existe Dale Pa Oh Este mapa No lo he jugado Este mapa No lo he jugado Vamos Vamos Contra Contra varios De PC Este mapa Creo que no lo he jugado We Va a ser mi primera vez Deja Busco porque no nos encuentro Dale Dale A ver ahí Ay Nos meten Como siempre A ver Es que me pongo Lo de Los FPS Y aquí creo que también Si lo ponemos en gráficos En la interfaz No me acuerdo Como se ponía esto Ya vieron a cuantos FPS juego aquí Juego a 70 FPS Ni siquiera juego a más de 100 Con gráficos bajos creo Respuesta Enemigo Activo Ah Las reacciones Las dejé Se ven mucho No se ven mucho No se ven mucho Manche No se va a acabar Vamos 160 a 10 No hombre Les digo que las lobbies Son muy malas Tienen una skill base Demasiado malo Descarga la actualización Que te dije De envidia Es por eso Porque voy tan Poquitos FPS Tengo gráficos bajos Literal Gráficos Todo lo tengo Ah no Calidad de Baja Lo tengo bajo todo Lo tengo todo bajo Y voy a 60 FPS Bueno ya subí a 80 Pero voy entre 60 y 80 FPS Y eso que es un multi Son mapas chicos Imagínense como voy a ir En el mapa grande Me van a dar un GG Dale mi Chris No más que no No voy a hablar Hermoso Por el juego No pasa nada No voy a hablar Por el juego Pa Ah Cheese Ya Ya te la envié Ya te la envié Mi Mi Chris Sonido Interfaz Tamaño de texto ¿Dónde era lo de? Ah aquí Creo que es aquí Y luego Para que se mejoren Un poquito los Los colores No Lo reestablecí We Tenemos que poner Filtro 2 Le ponemos aquí En ambos Le ponemos aquí Y Ya estaría bro Creo que así se ve Un poquito mejor We Creo que así se ve Un poquito mejor Chat En el tema de los colores Eso lo vi en un video Que no te gustó Demore 2 Mi José Me gusta el juego Pero te digo Lo único que no me ha gustado Ni Demore Ni de Gold Ni Demore 1 Ni de los nuevos Cots Es que haya búsqueda Por habilidad Te hace disfrutar Dos, tres lobbies Y después que ya El juego No sea jugable Entonces te aburres Muy rápido Por eso Los últimos Cots De los últimos años Duran un mes Y luego ya nadie Los juega Es así siempre Te digo Lo malo Al final de cuentas Pero En si el Cot Me gusta Yo le di Un Bueno Hicimos 7 de 10 Final 7 de 10 Siendo Mueve en 1 Un 8 Mueve en 1 Es un 8 Creo que si se ven mejor Los colores Así Duelo por equipos De nuevo Partidita Empezadita Let's go Cuidado con la Fennec Bro La Fennec No me está gustando La Fennec Trae un chorro De cadencia Pero no me está gustando Igual ahorita Me pongo el MP5 De nuevo Si le fallas Un poquito GG Bro Chepilladísimo Aquí los que usan El SPR Yo creo que el SPR Es lo más fácil Que puedes usar jamás Mira si te fijas Ahí a la izquierda Todos traen El mismo El SPR Yo creo que no tardan En nerfearlo La neta Algo le van a hacer Porque he visto Puros clips Y toda la gente Lo trae Es demasiado fácil De usar Entonces no No creo que lo vayan a dejar Así La neta Ya nos van a alcanzar Es lo que les digo Empezamos 30-19 Y ya vamos 49-40 Porque así son todos Los lobbies Mira No está disfrutable O sea El juego es bueno Pero los lobbies No te dejan disfrutar El juego Por eso a mi me gusta Jugar todos contra todos Para no defender Del equipo Del equipo que te toque Y así puedes Poder disfrutar Más la lobby Por un trigger Jajaja 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 La Fennec está... Ay, no quiero decir lo que pienso de la Fennec Que me cepillan Nos están haciendo hasta Spawn Trap Nos salen de todos lados, chat Ay, bro, se me hace que me voy a apagar temprano directo Voy a echar esta y otra y ya, mene La voy a sacar Déjenme, me quito esto, chat Que no, no es lo mío Es que acuérdense que no estoy en mi cuenta, hermosos Estoy en la cuenta de un amigo Y pues le mueve Entonces él pone sus clases a su gusto Pero yo las voy a cambiar, güey Porque no, la Fennec se me hizo demasiado mala, güey Estoy llegando un ratito a Nami Ya mañana será otro día, pana Y ahorita ya bajamos mucho, güey Ahorita le doy otras más de muerte Y ya la siguiente me voy a mimir A ver, me falta uno ¿Qué más le ponemos? Vamos a poner cargador de 50 Y le ponemos en doradito La doradicha, bro Ah, chis No le puedo poner nada a esto, güey Algo que le dé velocidad para Para el apuntado, güey Así mero Me la voy a llevar, chat Me voy a llevar así la clase Vamos a darle la última, chat Y me paso a retirar, hermosos Ya nos veremos por aquí mañana Mañana tempranito, 10 AM, güey Mañana entre 10, 11 AM Prendo directo de nuevo, chatcito Pero ahorita sí Ya bajo mucho, güey Somos 12 personas, chat No me... Yo creo que para qué me regreso A darle torreón de la fortuna, pa Estoy pensando seriamente En dejar de streamear esto, güey Estoy pensando seriamente En dejar de streamear este juego, pa No le gusta a la gente, güey No le gusta, güey O sea, lo voy a dejar de streamear Voy a seguir este streameando Obviamente Las islas Tanto Revit como torreón de la fortuna Pero este juego se me dice que ya no, chat Me dice que hasta que salga el mapa grande Ya estaría, bro Porque aquí Aquí neta que a este mod A nadie le gusta, bro Entonces yo creo que lo voy a dejar de lado, chat Ya no voy a streamear esto A partir de mañana El liderazgo es nuestro Me gustaría jugarlo, sí, pero Duelo por equipos No sé, chat Como sabes que voy a salir ahí, güey No sé, es campero, pa Corre, corre Corre, abuso ¿Qué es eso, güey? Ah, todavía existen Necesitamos sacar un UIV El UIV lo es todo, bro En este juego Literal, el UIV lo es todo, pa Sigue campeando la chat Está aquí arriba de mí campeando, güey He abatido a su francotirador No sé que el UIV No, Andréita Yo creo que ya no lo voy a streamear Hasta que salga el nuevo mapa grande Pues hasta el 16 de noviembre vuelvo a streamear esto Bueno, no esto, pero Y así me entienden, ¿no? Es que es campear de lado a lado del mapa, chat Campear de lado a lado del mapa, güey Álvaro, gracias por la reacción y las compartidotas, güey De siempre, mi aloro, te lo agradezco Tiene que salir gente aquí a mi derecha El mapa nuevo No, mi Jesús Es gratis el 16 de noviembre, bro Gratis para el 16 de noviembre, pana ¿Cómo sabes, chat? ¿Cómo, qué rollo, qué rollo, bro O sea, traigo UIV No sé si ellos traigan, pero No creo, pa Porque el otro no está volteando Qué once hermoso Viene ahí, viene ahí, güey Bien, ese UIV, eh No, cierto Qué bueno que no hace Emtex Si no, cepilladísimo, bro A mí sí me gusta Me gusta que haya variedad Yo, pues Pero al 1% le gusta, yo creo, mieron Pasamos de 50 viewers a 17 En cambio de juego, güey Como campean, bro Mira No, no hay, no hay Como en primer lugar, güey Llevo 16, chat Los otros llevan 10 Y la estoy sufriendo O sea, imagínense los demás ¿Cómo vas, mi Cris? ¿Cómo vas, pana? Llevo 16 y los demás llevan 10 Y la estoy sufriendo, panas De puro camping Sí, panas Definitivamente este es el último Día de Modern aquí en la página, chat De Modern 2 Ya está la salida del mapa grande WZ Pero sí, este es definitivo, güey Definitivísimo, bro Es que Ni siquiera cambia el spawn, chat O sea, es puro full camping Que ni cambia el spawn Volvamos a aparecer donde mismo Porque la gente se la pasa hasta atrás Así Esperando que se asome alguien A ver si cambia, mínimo, bro A este alguien le salió Una racha ahí de 19 Sí, el chiste es buscar un juego Que mantenga más actividad en directo Y no esto, chat Voy a jugar uno de Free For All Y me voy, chat Es que el de Free For All Me entretiene muchísimo más, güey Me entiende mucho más Porque Es más movido Aquí Neta, o sea Es duelo por equipos Es duelo por equipos, chat Y no, o sea No cambia el spawn, güey Ni siquiera cambia el spawn Porque cada quien está en su lado Nadie empuja Todos están campeando de un lado Y todos campeando del otro lado Entonces No lo sé, panas Alexander, gracias por esa reacción Les digo, el juego es bueno, chat Simplemente el skills-based matchmaking Que tiene O sea, la jugabilidad que tiene No está chida Por eso se me hace aburrido Y por eso yo le di un 7 de 10 Que si lo recomiendo Que se lo compren Pues Yo no diría Yo no diría que sí, pana La neta ¿Qué onda me mandó? Saludate Es un gustazo, pa Digo que Si les recomendaría yo Que lo compren Bro Si les sobra Si les sobra, panas Adelante, güey Si no, no Si no, no, bro A torrear mejor Sí, ya mañana, mi Jesús Ya mañana me paso a jugar Torreando de la fortuna, pa Yo no sé cómo Porque siempre le dejaron ese 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 nombre Pero ya mañana me paso a fortunes Vamos a jugar la última de De Todos contra todos Y ya me voy, chat Para despedir Va todo bojo, güey Mira 30 FPS va esto 30 FPS, bro Jola, puros de PC, güey Es que ven en la skill phase O sea, puro de PC, pa La skill phase está muy complicado, güey Muy, muy complicado Es muy difícil, güey Y qué raro que ¿Cómo cierro esto? Mira, yo soy el único de control chat Yo soy el único que está jugando en control Todos los demás están Ah, bueno Y este, pana Uno, dos Todos los demás están jugando en En teclado, güey Todos los demás están jugando en teclado, pa Yo soy el único aquí Tengo días de pa Que las Ni Chris Me voy a echar esto entonces Contra todos Y me voy, hermoso Pero no Ahora la verdad No está muy divertido Que digamos, ni Chris Y no me quedaría más Para nada Contra todos Pero, güey Jugando con la altencia de 80 Y aparte con días de pérdida de datos Está un poquito complicado, pa Bro, tengo días de pérdida de datos No sé si sea normal Porque ni siquiera me siento layado Ah, si huele ayudadísimo, pa Revir Sí, ya mañana le doy revir Mi mando Ya mañanita le doy revir, bro Mañana tempranito Ya saben, 10 de la mañana Voy muy layado, chat Ya ven, ahí está el recuadro De pérdida de datos 10% No sé por qué voy tan mal No sé por qué van Pérdida de datos Campero, güey Hey, mi mando, gracias por esos 135 estrellotos, pa Y todo ese amor y cariño, güey, también apadrinando en la mañana, mi mando, muchas gracias, papá Sacadota, güey, thank you very much Está campeando ya No, estaba uno del... Estaba uno de la racha, pa Voy en primer lugar con todo y 11 de pérdida de datos, ché Hay que jugar así, igual que ellos, a full camping, control de spawn, vemos si spawnean gente a nuestra derecha, a nuestra izquierda y ya está, bro, no hay que movernos Ese lleva sin moverse toda la lobby, o sea, nomás se mueve, hace esto, y esto, y esto Hay que hacer eso también nosotros, pa Me hace, campeón Nadie sale, chat Ya tienen miedo al éxito Nadie sale, güey Tengo que ir a empujarlos, güey Todos están en las ventanas ¿Qué está pasando con los COTS últimamente, chat? ¿Qué le pasó a la... A los frenéticos que eran antes, güey Se terminó, güey No, 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 no Ay, bro Ya son las burlas, pan Esto ya son las burlas, güey La neta, pan Vamos a jugar igual, güey Bueno, ya, ya, o sea Ni me quiero enojar, güey Nada más me da risa, güey Nada más me da risa Tanta campeada, güey Traigo silence, eh No me puedo haber visto tan rápido, güey Está cerca del primer puesto, consíguelo UAV enemigo encima UAV Ah, aquí sigue el campero Sí, sigue aquí, panos Sí, sigue aquí Sí, es que Sí, sí Sí, este juego es la verdad, chat O sea, la gente lo va a jugar Dos semanas en lo que sale El mapa grande el 16 de noviembre Y luego nadie lo va a jugar, güey Va a quedar como los últimos COTS de siempre, chat Ya está, bro Los multis ya no van a regresar, güey Menos así, bro Bueno, es posible que te... Vale, sin duda te rushan más jugando revirt Que jugando multi, güey Pero de lejos, eh Niúm, niúm Niúm, niúm Niúm, niúm Buen primer lugar, eh A pesar del modo chat No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Yo creo que ya no vi nadie, Chad! Sí, este es el oro Y si, se ve medio raro, pero no sé por qué No sé si sea cosa de mi configuración configuración, pero así se ve medio raro el oro güey. No medio, mucho güey, la neta. Bro, una lobby de todos contra todos que ni siquiera se puede terminar güey, se va a acabar por tiempo güey. Qué aburrido, un juego donde no te topas a nadie güey, en un mapa chico. Qué aburrido. Qué aburrido güey. Quedan 10 segundos. Gané una partida de todos contra todos chat. Una partida de todos contra todos que ni siquiera se puede terminar por máxima puntuación. Es que desde ahí ya te das cuenta del juego que es güey. Desde ahí te das cuenta de que el juego que es, no es un mal juego, simplemente no trae la mejor jugabilidad. No tiene la rapidez que tenía antes chat. O sea, una lobby de 10 minutos que es de todos contra todos y no siquiera se puede terminar por el máximo puntaje bro. Bueno, al menos nos podemos despedir con esta wincita chat. Nos podemos despedir con la winnie. El oro sí se ve medio raro, pero fíjate que yo he visto clips donde se ve mejor. Entonces siento que le tengo que mover ahí un poquito los gráficos para que se vea más chido el oro. Pero eso lo checaré después. De momento chat, yo creo que no es buena idea seguir streameando Mord 2. Siento que a la gente le sigue gustando o llamando más la atención las islitas, jugar Revirt, jugar Torreón de la Fortuna, hacer dinámicas y otras cosas chat. Siento que Mord es buen juego, pero en lo personal a mí no les puedo decir que no me gustó porque tal vez hay una, otra o dos que tres lobbies que me divierten. Pero no puedo jugarlo más de media hora o una hora güey, como mucho. Entonces es lo malo chat. Final de cuentas, para mí le va a pasar lo mismo que los cuts anteriores. Lo van a jugar un mes y después pues ya lo van a dejar ahí en la esquinita para jugar 1v1s güey. O subir una que otra clase que saquen de cara a WZ 2.0 chat, que sale el 16 ya de noviembre. Entonces de momento todavía no sé si voy a seguir subiendo el modern, el multijugador. Ya les estaré avisando si ustedes quieren adelante, pero veo que no les convence mucho chat. Bajamos de 50 a 60 viewers de golpe a 20, pasando de jugar revirt a jugar more. Entonces les digo ya lo vamos a platicar, vamos a ver qué onda. Y si no pues ya nos streameamos hasta que salga el nuevo mapa grande del 16 chat. Entonces bueno mi Alberto, por ahí gracias por la reacción. Irías también con la compartidota, se agradece. Nos vemos por aquí mañana chat, 10 de la mañana. Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Ya mañana es miércoles para nos echarle ganas para que se nos haga finecito de semana más rápido. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por ahí al buen Dani, Andreita, Carlos, al buen Cristian y al buen Mando. Padrinitos y madrinitos del directo del día de hoy. Los demás gracias por compartir su tiempo conmigo chat, que tengan excelente nochecita. Nos vemos por aquí mañana tempranito, entre 10 y 11 de la mañana, prendiendo directito en las islitas. Besito para todos y bendiciones. Bye, bye.